El edificio terminal del aeropuerto de Santa Lucía presenta un progreso del 88%. Entre los avances están la zona de carga de equipos de celulares y para el reclamo de equipaje. ¿La quiere conocer? Vamos. Está casi listo. A menos de dos meses de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el edificio terminal tiene un avance del 88%. Está diseñada para darle servicio a 19.5 millones de pasajeros al año o 119 mil operaciones al año. Va a contar con 45 posiciones de estacionamiento para aeronaves. Telediario recorrió esta obra. Están por terminar los dispositivos para el reclamo de equipaje. En migración, el acceso oficial de los viajeros extranjeros al país, ya se instalaron 12 mostradores dobles. Vamos a contar con un centro de monitoreo en esta doble altura de 14.70. Y ya en las líneas de inspección vamos a contar con equipos de tomografía, computarizados para la revisión del pasajero, para el equipaje de mano, body scan, arcos detectores de metales y vamos a contar con equipos de detectores de trazas para explosivos y narcóticos y detectores de líquidos para explosivos en líquidos. En esta zona se está colocando el sistema para aire acondicionado. También se está terminando la instalación y acondicionamiento de los sanitarios temáticos, aceras móviles y escaleras eléctricas. En el área de llegada se encuentra la zona comercial. En este punto ya instalaron los centros de carga para dispositivos móviles. Los locales están terminados y ya se entregaron a la operadora de la terminal aérea para rentarlos. Los locatarios deberán respetar la arquitectura de pueblo colonial. Se pretende que el edificio terminal obtenga una certificación de eficiencia energética. Con imágenes de Adriana Rola, Telediario Michel Mejía, Estado de México.